Hola amigos, buenos días, buenos días, saludos a toda la gente aquí de Magdalena, a toda la raza y banda, saludos, los códigos no los pongo en la noche porque todavía no los arreglo, a esta hora sí no me molesta en el transcurso del día, ya en la noche ya lo apago porque necesito ponerle una protección al cristal que no se refleje, pero ahí vamos señores, ahí vamos, nomás dormí tres horas y ahí venimos, alcanzamos a la cinta Mexicali Son las 5 con 58 minutos, 2 minutos para las 6 de la mañana, hora sonora, 7 de la mañana, Chihuahua Ya a ver si les pongo la cajita de hacer ruido, la musical, porque ya hace falta, quiero ponerle también la chocolatera, pero esa es la que trajeron el remolque de los burritos, pero pues ya no es lo mismo que antes, ahora son puros pleitos y insultos y no, no me da ganas andar escuchando a los buentes, y ahorita vamos a llegar a la caseta de Cobro Magdalena A ver como íbamos a ir a reter de Cerro Río Colorado, esperemos que no esté tan cruel, hoy es viernes, pero debe de estar calmado, lo que es domingo y lunes es la muerte ya, pero veremos, veremos, dijo el indio, ¿no? Cuídense mucho, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, gracias por apoyar el canal de Chazán, un mega abrazo para todos y ochito nomás, bueno... ¡Suscríbete al canal!